Amigos, me llamo en el sábado de México Conocidando Soy a otro lugar Esos choriceros Amigos, vamos, vamos ¿Quién es Juanito? Acapa Luis Manfredo Guerrero Juegos Soberani Allá por Palizzo, Juegos Palomar Listo Tango, Juegos Hernández ¡Oh, sí, ya! ¡Súpera, tú, de los padres, de los padres, de los padres! Buena mañana, otro lado sin olores Me conducieron a la puente de Jesús Que me gustaba que no me enganchó dolores A la sirena me comí de desayunar Como ningún hombre llena me mandaron a su ciudad Cuando aparece mi llena, le cuida toda la verdad ¡Opa! Y tuvimos un chavalito Un balaño de casado Con la cara de anquilito Pero cola de pescado Tuvimos un chavalito Un balaño de casado Con la cara de anquilito Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado ¡Súpera, tú, de los padres, 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 de ¡Puede!